Gracias por acudir a esta cita. El día lunes, por la noche, en mi asistencia a un acto político del movimiento del socialismo en la inauguración de una escuela de formación y fortalecimiento político, en mi intervención hice una alocución, utilicé un vocablo que luego fue malinterpretado o quizás ofendió y la señora alcaldesa de la ciudad del Alto se sintió aludida, por lo cual al día siguiente, en cuanto vi lo que estaba ocurriendo en las redes y lo que ocurría en algunos noticieros, la he llamado a la señora alcaldesa para expresar mis disculpas, hablé con ella y acordamos que una reunión pendiente que teníamos, que nos reuníamos este viernes. De todos modos, le vuelvo a reiterar con todo respeto a la señora alcaldesa, a su autoridad, a ella misma como mujer y a las personas que se han sentido ofendidas con esto, mis más sinceras disculpas. No hice con el afán de insultar a nadie ni de dañar a nadie, era una reflexión política a los militantes del movimiento del socialismo sobre un compromiso que se debe tener en lo que es militancia, simpatía o simplemente manejar una línea política. Les reitero, mis más sentidas disculpas a la señora Evacopa y a todos los que se han podido sentir aludidos por esta interpretación. Fue para eso, básicamente, que los convoqué y muchas gracias. Sí, si hay una denuncia de por medio, obviamente soy un hombre de ley, que es respeto a la ley y siempre que la justicia me ha citado, yo he asistido, nunca me he negado, ni en tiempos de dictadura, en tiempos de dictadura me he presentado. Pero les reitero, en el tema este del alto, yo no podría ofender a ninguna mujer del alto, soy un ciudadano alteño también. He sido criado por una madre y cinco hermanas, pues ya tengo absoluto respeto por las mujeres. Les reitero mis disculpas. Viceministro, ¿qué le respondió la alcaldesa al momento que usted le llamó para pedir esas disculpas? Me dijo que ella no había visto nada, que algunos medios la habían consultado, se siguió del tema. Bueno, tuvimos una charla agradable, somos amigos de hace tiempo, somos miembros, éramos por lo menos miembros del mismo movimiento y acordamos que...